En este enlace, hasta México. Don Fidel, ¿cómo le va? Buenos días. Vicente, qué gusto saludarte. Oiga, pues que usted va a respaldar a Andrés Manuel López Obrador para el 2018. Sí, sí, Vicente. Es momento de dejar de lado cualquier otro interés que no sea el interés de México. Nosotros que conocemos al compañero Andrés Manuel López Obrador lo decimos sin ambaje. Andrés tiene defectos igual que todo el mundo, pero hay alguien que nadie le puede cuestionar. Amor patrio. En el año 2000, cuando gana el gobierno del Distrito Federal, la ciudad más importante del país, entra en una ruta de lo que se llama el Estado Social Democrático y de Derecho. Empiezan a atenderse problemas ancestrales, como el tema de los grupos vulnerables. Por primera vez en el país, los compañeros de la tercera edad son atendidos con una pensión para alimentos y medicinas. Por primera vez las madres solteras son atendidas bajo la visión de que como grupo vulnerable no pueden atender al 100% a los hijos y tienen que recibir el respaldo del gobierno. Bueno, los discapacitados, los niños de la calle, empieza esa ruta en el Distrito Federal que estoy convencido que se va a propagar por todo México una vez que Andrés sea el presidente de la República. Es inaceptable que nuestro país esté pasando por hambruna cuando tenemos todo para erradicarla. Oiga, don Fidel, usted está dando una lista de logros de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno en aquel entonces del Distrito Federal, hoy reconocida como Ciudad de México oficialmente. Pero yo siempre he preguntado, ¿y los migrantes también estábamos incluidos en esa lista de prioridades? Sin duda, mira, hoy de los que están queriendo ser presidentes de la República déjame decirse que ninguno tiene las agallas que tiene nuestro compañero para defender a los migrantes frente a un gobierno que se ha convertido en un persecutor de migrantes. Hemos estado cerrando filas en ese asunto desde el Senado de la República. Lo tengo que decir, todas las bancadas, pero a nivel nacional, el compañero Andrés estoy convencido que nunca permitirá que se le trate como la calle de Estados Unidos a diferencia de cualquiera de los otros que no conciben una relación con Estados Unidos y es a partir de una subordinación de México. Oiga, don Fidel, eso es hoy en día y se lo hemos reconocido a Andrés Manuel López Obrador, pero usted hablaba de los logros como jefe de gobierno del Distrito Federal. Cuando fue jefe de gobierno, los migrantes también formaron parte de su lista de prioridades y cuáles fueron sus logros en el tema de migrantes, porque nadie habla de eso. Sí, Andrés Manuel es un hombre que tiene una visión amplísima de los problemas nacionales. En aquel entonces, tú recordarás, la Ciudad de México estaba en una situación de complicación gravísima, igual que todo el país. Su prioridad, sin duda, era cómo sacar adelante a la Ciudad de México. Hoy, ya a 11 años de distancia, el compañero Andrés Manuel ha ampliado sus horizontes y ha planteado desde la Agenda Nacional, primero como candidato en el 2006, luego como candidato en el 2012, que los migrantes serán una parte importante. Queremos arraigo en México y ese arraigo solo se va a lograr generando fuentes de empleo. Y Andrés tiene el compromiso y la visión para lograr más de un millón de empleos por año para nuestros compatriotas. De esa forma, Andrés Manuel está contemplando en su agenda a los compañeros migrantes. No queremos que nuestros compañeros se vayan de México porque no encuentran aquí oportunidades de vida. Esa es la lucha y la vamos a ver junto con él, Vicente. Don Fidel, me imagino que le ha de haber, permítame decirlo así con todas sus letras, le ha de haber dado chorro al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, cuando usted anuncia, le digo porque Graco llega al poder por el PRD, se está candidateando ya por meses como precandidato del PRD a la presidencia de México y que un senador tan respetado como usted en el PRD, diga yo voy con Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, Vicente, ese personaje le está haciendo mucho daño al país, al Estado. Por eso el domingo 5 de marzo dije que iba a quedar inscrito en la historia de Morelos porque miles y miles de mis compañeras mujeres del Estado tomaron la decisión de luchar por sus derechos humanos. Algo inédito en Morelos, había luchas pequeñas y como escaramuzas hoy. La revolución de las mujeres en Morelos es un hecho y se van a defender de toda la violencia institucional que está generando Graco Ramírez desde el gobierno. Por eso este personaje, yo creo que ni vale la pena hablar de él, sobre todo porque es un personaje oscuro. No hay personajes que valgan la pena considerar en el PRD para una candidatura. Le digo porque usted es senador por el PRD, usted forma parte de la bancada del PRD en el Senado y decide apoyar al candidato o al que se perfila como candidato de otro partido político. Sí, yo he planteado que al margen del origen que tengo en cuanto a quien me da el respaldo como instituto político, yo soy un senador del país, soy un senador de México, soy un senador del pueblo y tan soy senador del pueblo que en este momento, por ejemplo, estoy visitando todas las comunidades de mi Estado para darle ánimo a los morelenses. Inicié el 10 de enero y voy a terminar el 30 de noviembre de visitar el 100% de las comunidades de mi Estado. Esto con una actitud responsable frente a quien no quiere atender el caso de la medicina. Hoy encabezo un movimiento estatal para que no se nos muera uno más de enfermedades curables. Hoy encabezo un movimiento de atención directa como productor de alimentos en Morelos. Es decir, acciones, acciones que van en ese sentido de ver cómo resolvemos los problemas de nuestro pueblo, no cómo nos enredamos en pleitos de barandillas con gentes que no valen la pena. Oiga, don Fidel, ¿está pensando en renunciar al PRD? Porque ha habido una desbandada, hace unos días fue Armando Ríos Piter el que decidió dejar el PRD. Usted, ahora que decide apoyar a Andrés Manuel López Obrador, ¿se ha planteado esa posibilidad de dejar el PRD? Sí, lo estoy pensando. Incluso he anunciado que el 9 de abril me voy a fundar y motivar frente a mi pueblo, porque pienso hacer una concentración de unos 50 mil compañeros representantes de todo el Estado. Voy a fundar y motivar porque me voy del Partido de la Revolución Democrática. Le agradezco al PRD todo lo que soy, pero yo no puedo seguir en un instituto político que ha riado las banderas de lucha que le dieron origen. Que no le importan los miles de mártires que tiene el Partido de la Revolución Democrática que murieron por querer democracia en este país. Hoy solo son intereses mezquinos los que animan a este instituto político y yo no coincido con todo eso, Vicente. Oiga, senador, estamos platicando en vivo y en directo hasta México con el senador Fidel de Médicis, senador todavía del PRD, quien anuncia el apoyo a Andrés Manuel López Obrador para el próximo año en las campañas políticas rumbo a la presidencia. ¿Es como lo he planteado, senador, a pesar de que soy un crítico de Andrés Manuel? Lo he dicho, pareciera que es todos contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Así lo ve usted también? Sí, sí, mira. En México la lucha histórica entre los conservadores y liberales se ha librado desde los orígenes de México. No se te olvide que México viene de una lucha independentista en 1810. Luego viene de una lucha contra los conservadores por querer imponer un emperador en México, como el caso de Maximiliano. Luego viene el tema de la revolución mexicana a producto de una dictadura y la lucha de los pobres contra los ricos, de los liberales contra los conservadores. Es histórica. Hoy todo ese grupo de personas que están inquistados en esos partidos que han saqueado al país, hoy se están juntando porque ven en Andrés Manuel una posibilidad real que está apoyando el pueblo. Y nosotros, como gente del pueblo, pues no podemos apoyar a los conservadores, no es un tema de interés personal. Yo buscar algo personal, pues diría, me voy con el PRI o con el PAN o con cualquiera de esos partidos políticos, pero eso es una traición a México. Por eso en esta lucha todos ellos están apuntalando alianzas y situaciones personales porque saben que van a perder sus canogías frente a un hombre que no le va a regatear el dinero al pueblo y principalmente a los pobres y sí se los va a negar a ellos para que sigan viviendo como reyes. Entonces, fíjate, fíjate el gran antagonismo, el que paga viviendo en la miseria y al que le pagan, es decir, el mantenido por el pueblo viviendo como sultanes casi todos, Vicente. Y bueno, en esa falta de credibilidad o en esa crisis de la clase política mexicana se van todos ustedes, ¿no? La gente dice, ¿cómo puede ser posible que uno, el pueblo, el jodido, gane 80 pesos de salario mínimo al día y tengamos senadores, diputados, presidente, magistrados que se sirven con la cuchara grande? Pues llegó el momento de desenmascarar, Vicente. Llegó el momento de que todos nos quitemos las máscaras y frente a la nación digamos de qué lado estamos. Nos la vamos a jugar con Andrés porque es un hombre vertical, un hombre que quiera su país y sobre todo es un hombre que ha planteado desde lo más profundo de México que por el bien de todos, primero los pobres. Y yo vengo de familia muy pobre, sé lo que es el hambre, sé lo que es que alguien sufre el tema de las muertes por enfermedades curables. Conozco todos esos dramas y yo no quiero, yo no quiero que eso se siga postergando, por eso el apoyo incondicional a este compañero. Don Fidel, usted habla de que Andrés Manuel no es perfecto. ¿A qué se refiere? Muchos, digo, yo he dicho que tiene una mecha muy corta, que es difícil que acepte la crítica. En su momento cuando vino a Chicago, pues anunció su plan de defensa de los migrantes y le dije cuántos millones se le va a invertir y de dónde se va a sacar. Medio se molestó, pero pues uno hace su chamba. Cuando habla de un Andrés Manuel López Obrador que no es perfecto, ¿a qué se refiere? Mira, todos tenemos momentos de irritación y estos momentos de irritación y de estrés crecen cuando ves el sufrimiento de tu pueblo. No digo que te hagas intolerante, solamente digo que el estrés a veces te gana porque ves el sufrimiento enorme del pueblo y entonces tú dices, ¿por qué no sonríe Andrés? Pues pues ¿cómo va a sonreír ante el drama que está viviendo el país? Nadie puede sonreír ante una situación así. Entonces sí, creo que mi compañero no es perfecto, no es perfecto. Acepta la crítica y ese autocrítica. Pero hay momentos, y yo así lo observo, en que por la situación particular que está viviendo México, a veces uno reacciona y tiene uno algún exabrupto. Pero fuera de eso, Andrés, se le puede criticar de muchas cosas, menos de no tener amor por su pueblo. Estamos platicando en vivo y en directo con el senador Fidel de Médicis, senador todavía del PRD por Morelos, anunciando y confirmando su respaldo para Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, ex PRDista, como candidato a la presidencia de México para el próximo año. Oiga, don Fidel, déjeme para cerrar regresar al tema de los migrantes. Hace unos días estuvo en el Senado, no sé si usted estuvo ahí, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el canciller Luis Videgaray en comparecencia, y muchos acá, perdónenme que sea tan explícito, pero pues el programa se llama Sin Censura, nos parece una chingadera que el presidente de México, Enrique Peña Neto, hace una semana se ha anunciado mil millones de pesos extras que dice que para defender a los mexicanos que estamos bajo ataque en tiempos de Donald Trump, y el dinero siga sin llegar, siga en la maraña burocrática. ¿Cuál es su opinión acerca de todo esto? Y si estuvo en la comparecencia, ¿qué nos puede decir desde su perspectiva? Bueno, déjame decirte que mi posición con respecto al apoyo a los compañeros migrantes es incondicional. Hemos criticado durísimo y hemos puesto incluso en la bandeja de que se retiran a los cónsules, que solamente van a pasear a Estados Unidos y no atienden los problemas de nuestros compañeros. Yo le decía a Videgaray que he sufrido en carne propia la desatención, porque no hay atención las 24 horas en muchos de los consulados, no hay teléfonos de emergencias. Todo ese tipo de situaciones en una situación de crisis como la que está viviendo el migrante en Estados Unidos, la tiene que resolver el país y se tiene que convertir en una de las prioridades. Y por supuesto que estamos empujando para que ese recurso económico ya se entregue, ya se entregue y se entregue sin ninguna condición, porque difícilmente tú vas a darle protección jurídica a un migrante, le vas a poder dar la protección consular si no cuentan con recursos económicos los consulados. Yo tengo que reconocer que hay miles de compañeros que de manera altruista están apoyando a nuestros compañeros allá, pero sí se requiere el respaldo incondicional del gobierno del ciudadano presidente Enrique Peña Nieto para que esa crisis se amortigüe y los compañeros tengan el menor dolor posible, Vicente. Ha habido un compromiso de Videgaray luego de comparecer ante ustedes en el Senado. Le pregunto porque hace unos días, el viernes, estuve en el Consulado General de México y pues no les queda claro cuándo les va a llegar ni cuánto, a pesar de que anunciaron con bombos y platillos la apertura de los centros de defensoría, que desde estos micrófonos, Diego, es un anuncio hueco, vacío, sin dientes, sin carnita, puro bla, 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 puro rollo. Sí, mira, en el discurso el ciudadano canciller ha planteado esa situación de que va a poner todos sus oficios para que esa situación se resuelva, pero lo tenemos que decir y yo se los he dicho y lo tengo que decir aquí en tu medio, si un canciller, un presidente, un embajador, como se dice en los rayos, tira con las patas encogidas para resolver los problemas de los migrantes, los problemas no se van a resolver. No le estamos diciendo que se declaren la guerra de Estados Unidos, solamente les estamos diciendo que hagan valer todos los acuerdos internacionales que existen en defensa de los derechos humanos de los migrantes de todo el mundo. solamente le estamos diciendo que así como lo hicieron en su momento Fidel Castro, el propio Che Guevara, hasta el propio Nikita Khrushchev en la Organización de las Naciones Unidas, denuncien, denuncien porque ellos pueden llegar a esos foros la situación que se está dando en México y obliguen a los organismos internacionales a declarar una crisis de derechos humanos contra los migrantes mexicanos. Pero mientras no se tenga esa fortaleza para enfrentar con firmeza a alguien que nos está dañando, difícilmente, Vicente, difícilmente. Por eso te reitero, yo no le veo patas para gallo a ninguno de esas personas que no sea el compañero Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto que hoy mismo estoy llegando a la reunión plenaria de los senadores del PRD antes de la sesión del día de hoy y voy a comentar lo que estoy platicando contigo para pedirle que el grupo parlamentario del PRD haga lo propio como grupo parlamentario a través de nuestro compañero Miguel Barbosa, el coordinador, para que se agilice este recurso económico en defensa de los migrantes. Pues ahí le dejo esta. Hace unos días hicimos el ejercicio, llamamos para pedir una cita de doble nacionalidad y de aquí a agosto no hay nada disponible de citas para nuestra gente y en agosto todavía no está disponible la agenda para poder dar citas a nuestra gente. No sé cómo estén las cosas en otros consulados, pero así están las cosas en el Consulado General de México en Chicago. Ahí le dejo la información. Usted sabrá lo que hace con ella, pero creo que son fregaderas. Voy a pedirle una entrevista directa, una plática directa con el canciller para decir esto que yo lo tomo como una denuncia seria para que los consules y la propia cancillería no estén retardando los trámites que deben dar de manera inmediata y si alguien tiene que irse de algún consulado o si el que acaba de llegar se tiene que ir, pues si no responde y no ponen, si no meten cintura a los consules bueno, pues eso tendrá la voz que tenemos que decir porque ante el atropello de nuestros compañeros no puede haber consideraciones con nadie, Vicente. Muy bien, pues don Fidel, usted sabe que se le respeta y creo que, lo voy a decir así con todas sus letras, creo que decide bien. Ahí se la dejo de tarea, don Fidel. Le mando un abrazo y le agradezco mucho siempre que nos tome la llamada para este espacio. Un saludo muy fraterno y cariñoso a todos mis compañeros que están en Estados Unidos y no están solos. Aquí en México vamos a actuar para seguirnos apoyando. Es el senador Fidel de Médicis, de Morelos, todavía del PRD hablando de su respaldo, Andrés Manuel López Obrador y del tema migrante. Sin pelos en la lengua, sin censura.